Después de una asamblea de negociación con la gente, especialmente la gente del interior, que está muy realmente esperando por horas el tema de la reincorporación en el caso de las bajas, el tema de la atención en el tema edilicio, en el tema indumentaria y muchos otros temas que quedaron pendientes, que no se ha llegado a una mesa de conversación. Después del paro hemos tenido una recomendación de pedir la conciliación obligatoria al Ministerio, esto es lo que ya lo hemos hecho, están hechas las presentaciones a la dirección de prisión laboral para que ellos nos convoquen a la mesa de conciliación. Aparte, nos llama muchísimo la atención el tema de paritaria, que fue una promesa muy concreta del Ministro Gordillo, y en este momento nos encontramos que no podemos ir a mesa de paritaria. Eso se verá con qué mesa se puede trabajar, porque nosotros insistimos con mesas de diálogo. Pero, como las bases están muy enojadas, cada vez que hacemos asamblea nos piden también una medida fuerte. En esto está conversando la intersindical, que también integramos como no docente, como gremio estatal. Entonces, la intersindical está convocando las bases a una medida muy fuerte para toda la provincia. Esto es una fecha a definir. Le pregunto, después de este primer acercamiento, después de esta primera medida de fuerza, ¿cuál es el balance que se hizo? Bueno, la gente está bastante unida, tiene mucha conciencia del tema sindical, del tema de solicitar que los derechos sean reconocidos. De que esta nueva gestión nos conozca principalmente, porque a la oficina que vamos nos requieren de quiénes somos. Como si la sociedad catamarqueña todavía no nos conociera. Pero en nuestro caso seguimos trabajando con la concientización, informando. Queremos capacitación, queremos que la gente no quede sola. Que el funcionario sepa con quién está tratando y que somos educados para tratar. Antes de llegar a las medidas de fuerza y cualquier otra medida, queremos conversar las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!